Eva González ha hecho saltar todas las alarmas con la última publicación que ha compartido en sus redes sociales. A través de las historias de su perfil de Instagram, la presentadora de televisión ha escrito un triste y confuso mensaje. Junto a una fotografía de un paraje natural, la modelo ha abierto su corazón para dedicarle unas emotivas palabras a alguien muy importante para ella. Todo esto siempre me recordará a ti. Te echo de menos. Y aunque no ha querido desvelar el nombre de la persona a la que van dirigidas estas emotivas palabras, varios internautas no han tardado en acordarse de una persona, Cayetano Rivera. No hay ninguna duda de que su divorcio con este conocido torero fue un duro golpe para Eva González. Sobre todo, teniendo en cuenta el problema que generó dicha ruptura sentimental. En octubre de 2022, esta pareja se convirtió en el centro de todas las miradas. Y todo tras confirmarse que, después de siete años casados y un hijo en común, ponían fin a historia de amor. Desde entonces, el matrimonio de Cayetano Rivera y la modelo estuvo inmerso en una fuerte crisis hasta que decidieron separar sus caminos de forma definitiva. Por eso ahora, después de las confusas y emotivas palabras de Eva González, varios usuarios de las redes sociales no han podido evitar pensar directamente en el diestro. A pesar de las causas que rompieron su matrimonio, durante todos estos años, Eva González jamás ha hablado mal de Cayetano Rivera en público. Gesto que deja al descubierto la relación de cordialidad que existe entre ellos a día de hoy. Por eso, a varios usuarios de las redes sociales no les parece descabellado pensar que la modelo se haya podido acordar del torero durante su visita a este paraje natural. Sitio que podrían haber visitado juntos durante su matrimonio. No obstante, Eva González ha optado por ser prudente y no desvelar la identidad de la persona a la que ha querido dedicarle estas emotivas y confusas palabras. Otra de las pruebas que dejarían al descubierto la buena relación que existe entre la modelo y Cayetano Rivera es la opinión tan similar que tienen en relación con el futuro de su hijo. Tal y como ha trascendido en las últimas semanas, ninguno de los dos quiere que el pequeño Cayetano se dedique al mundo de la tauromaquia. Mi hijo conoce el mundo del toro, pero no será torero, aseguró el diestro el pasado 17 de febrero. Cayetano Rivera Cayetano Rivera Cayetano Rivera Gracias. Gracias.